Hoy vamos a ver el DPP, el Digital Photo Profesional de Canon, el programa para revelar nuestro archivo RAW de las cámaras con espejo o sin espejo, según tengamos, ¿no? Venga, vamos a verlo. Primeramente deciros que yo, por supuesto, utilizo el Digital Photo Profesional del Canon, pero mayormente yo revelo mi archivo RAW con el cámara RAW. Por ahí hay un vídeo que, si queréis podéis echar un vistazo, ¿no? De, bueno, del tema del flujo de trabajo, ¿no? Hace ya un tiempo, pero esto no ha cambiado, ¿no? Mi flujo de trabajo sigue siendo el mismo. Así que os recomiendo, pues, bueno, que veáis ese vídeo, ¿no? Volviendo al tema del Digital Photo Profesional, lo que vamos a ver ahora sí un poquito por lo harto, porque ya os digo, yo revelo mayormente, digamos, el 80% de mi fotografía la revelo en cámara RAW, ¿no? Aunque también, pues, digamos, hay un 20%, pues, que trato también ahí en el Digital Photo Profesional. Según qué foto y según, pues, bueno, digamos, me interese o no. Siempre vamos a partir de la base de que, bueno, pues, por supuesto, la fotografía nos tiene que salir lo mejor posible en cámara. Como yo digo, la fotografía casi que tiene que salir terminada en cámara, solamente para luego hacer un ajuste, digamos, básico, ¿no? Yo tampoco, bueno, pues, no soy de mucho retoque. El retoque es justo y necesario. No solo en fotografía de, bueno, en fotografía de naturaleza, por supuesto, y en fotografía de fauna, ningún retoque, ¿no? Tampoco le vamos a meter un filtro a un ave, ¿no? De piel suave, ¿no? Si es verdad que, bueno, pues, ahí podemos quitar algún elemento, ¿no? O, por supuesto, no sé, quitar manchas del sensor, si tenemos manchas, ¿no? Eso ya son retoques, pero lo que son retoques de fotografía de naturaleza, fotografía de paisaje, o fotografía nocturna, ¿no? De tocar cielos y, bueno, que va en la imagen original y luego va en la imagen terminada. Y casi que no se le parece en nada, ¿no? Porque ahí ya hemos cambiado todo, ¿no? Hemos cambiado luz, hemos cambiado, digamos, de todo, ¿no? Y, bueno, ya podéis imaginar, pues, que yo, pues, en cierto modo me considero purista, ¿no? Y, como digo, vamos a partir siempre de la mejor imagen en cámara, ¿no? La foto casi que nos tiene que salir terminada en cámara, ¿no? Y, como siempre, pues, utilizaremos herramientas para, digamos, a la hora de hacer esa foto, pues, modificar la luz, ¿no? Como en el caso de filtros, ¿no? Filtros degradados, filtros polarizadores o cualquier otro tipo de filtro. Con que, dicho esto, nos vamos, vamos a ver el programa y lo vamos a ver así por lo harto y vamos a repasar un poquito también, ya os digo que esto lo podéis ver en el vídeo este de flujo de trabajo, pero, bueno, vamos a recordarlo y vamos a repasar un poquito, digamos, cómo selecciono yo las imágenes y, bueno, y el programa así un poquito por lo harto. Las cosas, digamos, básicas del Digital Photo Professional, que una vez de ahí podemos transferir nuestra imagen a Photoshop, por supuesto, ¿no? Este programa, pues, se conecta también con Photoshop. Vamos al ordenador. Vamos a abrir nuestro Digital Photo Professional. Tampoco hace falta decir, ¿no? Bueno, ya se presupone, pues, que tenemos la última versión, digamos, del programa descargado, ¿no? Si no, pues, si ya lo tenemos, pues, nos podemos venir aquí a Ayuda, ¿no? Y buscar actualizaciones y aquí, pues, automáticamente nos buscará si hay una actualización más reciente y nos descargará la actualización y, por supuesto, cerramos el programa y la instalamos, ¿no? Pues, bueno, esto es lo que podemos ver aquí en lo que es la interfaz del Digital Photo Professional, ¿no? Yo la tengo así, en un caso os puede salir, digamos, esta ventana aquí, aquí en donde tenemos las carpetas y yo esta ventana, pues, la doy y la recojo así, pero antes de todo, o sea, el programa, esto, nos vamos a venir aquí a Herramientas y nos vamos a venir aquí a Preferencias y vamos a ver aquí, digamos, sobre todo un ajuste que, porque, bueno, yo esto viene así por defecto y yo lo he dejado así por defecto en el programa, ¿no? En ajustes generales, en procesamiento de imágenes, pero a mí el que me interesa es aquí en Administración de Color, ¿no? Que lo tengo aquí, esto es el espacio de trabajo, por supuesto, en Adobe RGB. En nuestras cámaras, por supuesto, al principio, lo primero que hay que hacer es poner el espacio este de trabajo en el espacio de color en Adobe RGB, que ya sabemos que es un espacio de color más amplio que el SREGB. Ponemos Adobe RGB, ¿no? Y por lo demás lo dejaremos, pues, tal cual, ¿no? Bueno, esto es lo que nos interesa, ¿no? El Adobe, ¿no? Y luego, pues, bueno, en todo caso, ¿dónde estaba esto? Pa, 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 ajuste generales, aquí, bueno, pues, el valor de salida, ¿no? Que le vamos a dar la resolución de salida, ¿no? Pues, 300 pinceles por pulgada, ¿no? Ahí la carpeta de destino. Pues, yo tengo yo mis fotos, cuando me las descargo, mis fotos van a una carpeta que la tengo en un disco, digamos, un disco duro aparte, ¿no? Está aquí en el ordenador, dentro del ordenador, pero, digamos, aparte, ¿no? Un disco duro para el sistema operativo y programa y otro disco duro para imágenes, vídeos y otros casillas, ¿no? En concreto, pues, son dos discos duros, son tres discos duros los que hay ahí dentro del ordenador. Pero, bueno, mis imágenes van a una carpeta que son fotos a procesar. Ahí van todas las imágenes, ¿no? Una vez que las tengo, ahí todas, pues, me saldrá una cosa así, ¿no? Estas son fotografías que tomé hace tiempo, unas que tomé hace tiempo, otras un poquito más recientes, ¿no? De habas y de pajaritos, de fotografías a rececho, que pronto, pues, veramos un vídeo ahí de haciendo este tipo de fotografías a rececho aquí en un parque natural en Sierra Morena, ya adelanto, parque en las montes comunales, ¿no? Ahí estuvimos, he estado una temporada ahí recorriendo los distintos senderos, pero, bueno, no me enrollo, esto ya lo iréis viendo, ¿no? Y, bueno, pues, aquí otra fotografía, ¿no? Y, bueno, pues, esto sale así tal cual, ¿no? Repasando un poquito lo que es el tema de selección de imágenes, ¿no? Primeramente, pues, aquí la tenemos toda, yo me voy a venir aquí a edición y le voy a decir seleccionar todo. Le digo seleccionar todo y ahora me vengo aquí a herramienta y le digo iniciar herramienta cambiar nombre, ¿no? Y me sale esta pantallita que aquí yo, porque, por supuesto, nuestro archivo aquí, si veis que aquí ya tengo ya el nombre cambiado, ¿no? Pero esto vendría a ser como un número, ¿no? Y el punto CR3, ¿no? Yo lo tengo MJMFOTO, ¿no? Y el número de secuencia que este número le digo que me lo guarde y cuando vuelvo a meter nuevas imágenes me va a seguir ese número, esa secuencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta, la última foto que estamos viendo aquí sería la 57.791 y aquí, pues, las últimas fotos que yo he metido son las que yo he metido y, vamos, que he seleccionado y eso, 60.738 O sea, selecciono toda la imagen, herramienta, iniciar la herramienta de cambiar nombre, aquí he puesto yo el nombre, el número, digamos que esto es para llevar un control de, digamos, de las imágenes, en fin, ¿no? Una numeración, ¿no? Porque luego tenemos la opción ya de etiquetar la foto, de ponerle título, las palabras clave, ¿no? Que todo eso, vuelvo a repetir, lo podéis ver en el vídeo de flujo de trabajo, ¿no? De cómo lo hago, ¿no? Pues esto, pues, le daría a ejecutar y me cambiaría, pues, todos los nombres, ¿no? Aquí, ¿qué podemos ver? Pues, bueno, tenemos aquí las fotos todas a seleccionar, aquí nos muestra la información de la toma de captura, ¿no? Y ahora, pues, como, digamos, si estas son unas fotos que he tomado, ¿no? Que estas ya están seleccionadas de otra serie de fotos, ¿no? Las tengo que revelar, ¿no? Estos son los archivos originales que aún no he revelado. ¿Cómo selecciono, no? Pues, aquí abajo tenemos el tema de las distintas vistas de la mesa esta de trabajo, ¿no? Yo las tengo aquí en cuadrículas, las puedo poner aquí en medio, que me salgan las miniaturas aquí abajo y la foto aquí arriba. Aquí me sale la información o la puedo poner aquí, que es la que voy a quitar aquí el tema de información. O la puedo poner aquí en este lado, así y así la voy viendo, o sea, voy viendo una a una. Y si quiero, puedo ir comparando esta junto, ¿no? Aquí tenemos la opción para fijar esa y la puedo comparar, pues, con otra. Esta y esta. Aquí podemos comparar dos. O si queremos comparar más fotografías, pues, podemos comparar más fotos, ¿no? No sé si, sí, sí, aquí podemos ir señalando con la tecla control y señalando y podemos aquí, para comparar más de una fotografía. Vamos a volver esto aquí y luego, pues, aquí tenemos para ampliarla, ¿no? Al 100%, al 50%, en fin, ¿no? Aquí, ¿qué más? Pues, el tema de punto de enfoque, que nos muestre el punto de enfoque. Yo la cámara yo la tenía para detección de animales, o sea, y nos enfoca aquí al ojo. Esto sería el tema de la advertencia de altas luces y sombras, ¿no? Yo lo tengo aquí activado para que me avise, en fin, ¿no? Si hay algo quemado o algo más oscuro, en fin, ¿no? Y luego aquí el tema de la información y aquí tenemos, pues, los datos de toma, ¿no? Aunque aquí lo vemos aquí chiquitito, pero aquí lo tengo yo todo esto más extendido, ¿no? Incluso, pues, bueno, la hora. Esto sería las 8 y 17 minutos de la mañana, ¿no? De un 22 de febrero. Hacía frío y fijaros también la velocidad que estoy utilizando, ¿no? El ISO lo tengo a 1.600 y una velocidad de 1 partido de 200. O sea, una velocidad para trabajar con un 400 milímetros, que estoy a mano alzada. Aquí no estoy con el trípode, ¿no? Porque esto también era fotografía, digamos, a rececho. Yo voy andando o vamos en el coche y vamos, boom, y vamos buscando, ¿no? Y aquí te pillo, aquí te foto. Y la verdad que, bueno, pues, que está bien, ¿no? No está nada mal, ¿no? Nos da buenos resultados esta R7. Visto aquí las imágenes, ¿cómo voy yo seleccionando? Pues, muy rápido, me vengo aquí a edición, no, mentira, a etiqueta y le digo marca, que me agregue marca de verificación 1, ¿no? Entonces aquí me ha señalado esta con el número 1, que me gusta esta foto. La siguiente, la siguiente, pues, esta no me gusta, pues, esta no la marco con el número 1. Esta me gusta, pues, combinación de teclas AL y 1 y nos sale el 1, ¿no? O nos vamos aquí a etiquetas y marca de verificación con el 1, ¿no? Sigo. Ahí, sigo para abajo, ¿no? Pues, esta me gusta, esta no, esta sí. Lo mismo, esta la marco con el 1. Esta aquí también la marco, ¿ves? Aquí ya no sale, como tengo activado el tema de la advertencia, esto no sale aquí en colorado, en fin, ¿no? Aquí voy marcando las que me gustan y las que no me gustan, ¿no? Con él, con la etiqueta o con el número 1. Una vez que las tengo marcadas, vuelvo a cambiar la vista de la mesa de trabajo, ¿no? Y vemos que tengo aquí las imágenes, unas marcadas con el 1 y otras no, ¿no? A mí que me interesan las que están marcadas, las que yo he marcado con el 1, ¿no? Aquí por medición de etiqueta, que también la podemos marcar con estrellas y todo, ¿no? Pero bueno, yo el tema este de estrellas no utilizo, ¿no? Bueno, podemos marcar con el número 1, con el número 2, el 3, el 4, el 5, ¿no? Yo la suelo marcar con el número 1 y punto. Vamos, no me complica la vida. Una vez que las tengo marcadas, pues me vengo a edición y le digo marca de verificación y que me seleccione las imágenes con la marca de verificación en el 1. Entonces me he seleccionado estas cuatro imágenes, que son las que yo me voy a quedar. La otra, pues para la papelera. ¿Qué le digo? Edición, invertir, selección. Ahora me selecciona las otras imágenes y que son las que vamos a desechar. Simplemente con dándole al botón suprimir, pues la borramos. Y ya nos quedamos, pues, solamente con las imágenes que nos interesan, ¿no? ¿Cómo quito esta marca de verificación? Pues AL y Z. AL y Z. O bien, me vengo aquí a etiqueta, donde estaba aquí, etiqueta, y va a quitar marca de verificación, ¿no? Yo utilizo mucho lo que son los atajos en teclado, tanto aquí en el DPP como en Photoshop, en Camera Raw, en fin, ¿no? Porque trabajamos mucho más rápido. Bueno, pues vamos a ver cómo, digamos aquí, los ajustes básicos o una edición muy básica que vamos a hacer a esta fotografía, a esta primera que tenemos, ¿no? Pues yo la señalo, aquí bien, podemos hacer doble clic y ya nos sale lo que es para editar nuestras imágenes. Aquí tenemos la paleta de herramientas, ¿no? Con las distintas herramientas que tenemos aquí, ¿no? El histograma y esto, ¿no? Pero, bueno, esta ventana la voy a cerrar, pero yo, pues, señalo la imagen y nos venimos aquí al botón este de editar imagen, ¿no? Y nos va a salir también, pues, en la misma pantalla, aquí, pero bueno, ya tenemos aquí el histograma, en fin, ¿no? El navegador aquí abajo y, bueno, pues, ya tenemos aquí las distintas herramientas, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo que me ha cogido a mí esto un tono? Ah, vale, porque está esto aquí. Vale, vale. Digo, ¿eh? Si esta foto no tiene ese tono. Bueno, ha cambiado aquí un poquito esto para ajuste preciso de balance blanco. Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues, bueno, para ajustar el brillo, ¿no? Darle más luz, menos luz a nuestra fotografía, ¿no? Más luz, menos luz. Vamos a ir viendo el ajuste así más básico, ¿no? Esto que nos pasamos, pues, podemos aquí siempre la flechita esta, digamos, para resetear o para volver a la imagen original, ¿no? El balance blanco, aquí igualmente esto lo podemos modificar, podemos hacer un balance blanco más preciso. El que nos toma, el que tenemos puesto en cámara. Yo en cámara tenía 5800 Kelvin, pues, este es el balance, este es el que me gusta y este es el que se queda. Como he dicho antes, lo mejor es la imagen, mientras más terminal la tengamos en cámara, mejor. Por supuesto, yo, para mí esta imagen, pues, bueno, sí, aquí le he subido un poquito lo que es el brillo, pero poco más. Poco más, ¿no? Bueno, ya os digo, con el balance blanco lo voy a dejar igual, la claridad, si queremos darle un poquito de claridad, como para darle un poquito más de enfoque o nitidez, ¿no? El contraste, aquí ya vemos que me tiene aquí más uno y la saturación de color más uno y esto ya el programa automáticamente lo coge así porque yo en cámara, en estilo de imagen, lo tengo puesto así, ¿no? El contraste es más uno y la saturación de color es más uno, lo que son sombras, altas luces y tonos de color, eso lo tengo a cero, ¿no? Entonces, el programa, si la sombra, altas luces, también eso lo podemos modificar en cámara, ¿no? Lo que son en estilo de imagen. Si ahí variara yo algún parámetro, pues, aquí en el programa nos saldría ya por defecto ese parámetro. Entonces, pues, aquí contraste, este es el contraste que tiene el demás, es la saturación de color y, básicamente, pues, bueno, aquí lo podemos tocar, ¿no? Las altas luces, pues, las podemos bajar, o, en fin, ¿no? Yo, ya os digo, yo esto es que lo dejaría así y sobre todo en fotografías de naturaleza no me gusta a mí mucho tocar, digamos, ajustar poco, un poquito de contraste, sombra ahí, poquito y poco más. Tampoco no mucho, ¿no? Pero, bueno, aquí están, digamos, estos ajustes básicos, ¿no? Luego aquí tenemos el tema de nitidez, ¿no? Máscara enfoque para darle, quizás vamos a darle un puntito más y aquí le vamos a dar también, está en cuatro, lo vamos a poner en cinco, ¿no? Un puntito más, ¿no? En cinco, aquí, si nos venimos aquí abajo, podemos darle al antes y al después, esta es la imagen original y la imagen editada, aumentamos, ¿no? Lo mismo, ¿no? Imagen original, imagen editada. O volvemos a la pantalla, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí cosillas, no? La siguiente pestaña, pues sería el tema de detalle, ¿no? Ajustar el detalle de imagen, ¿no? Esto sería para el tema de ruido. Aquí sí es verdad que es donde yo puedo tocar un poquito lo que es el tema de ruido, porque me trata mejor el ruido, el Digital Photo Professional, que el Camera Round, ¿no? Con el Camera Round tratamos el ruido y la verdad que lo trata muy bien y más ahora también con el sistema nuevo este que hay de inteligencia artificial, que lo he visto, lo he tocado, pero tampoco he tocado mucho porque, ya os digo, estoy acostumbrado, digamos, al tema de ruido. Si tengo que tocar algo de ruido, tocarlo aquí y de aquí, pues ya en Photoshop terminamos, etiquetamos, ¿no? Aquí vemos los parámetros, el ISO 1600, si aumento la foto, esta la tengo aumentada al 50%, lo vamos a poner al 100%. Si tocamos, es verdad, al tocar ruido y corregir ruido perdemos nitidez, ¿no? También, ¿no? Al igual que subir el ISO, ya estamos perdiendo nitidez, ¿no? Por ISO altos, ¿no? Eso pues ya lo sabemos todos, ¿no? Pero bueno, aquí podemos tratar un poquito de ruido de luminancia y el de color, ruido de luz y ruido de color. Pienso que nos sale más limpio lo que son los fondos aquí, en el Digital Photo Professional, que en Camera Round. Bueno, igualmente, aquí le podemos ya también la nitidez, si queremos darle un poquito más de nitidez o no, ¿no? Entonces, digamos, la pestaña, la primera y esta segunda es la que yo más toco, ¿no? Porque luego ya la siguiente, aquí el tema de curva, aquí también podríamos darle un poquito más de brillo, contraste, pero en fin, ¿no? Y bueno, quizás también a lo mejor a esta, pero estos ya son, digamos, ajustes más el tema del color, ¿no? Si le queremos lo que son el tono, darle un tono de más rojo, más naranja, a los rojos, a los naranjas, más amarillos, más... O más naranjas, más, en fin, ¿no? Los verdes, esto ya lo que da es tono, saturación, iluminancia, ¿no? A los colores de la imagen. Tampoco no es una cosa que yo suelo tocar, ¿no? Porque, pues bueno, esto es como todo, esto para el gusto, los colores, ¿no? ¿Que te gustan los colores más saturados? Pues te vienen aquí y saturas más el color, le dan más luz, te lo llevan un tono más amarillo, un tono más verde, como tú quieras. Tenemos aquí la pestaña esta de objetivo, ¿no? Que es para ajustar, digamos, los objetivos... Los objetivos más antiguos o los objetivos nuevos de la serie R, ¿no? Para quitar lo que son las distorsiones o las aberraciones cromáticas o corregir aberraciones, ¿no? Que tenga nuestro objetivo, ¿no? Eso ya son cosas más finas, ¿no? Como yo digo, más concretas, ¿no? No es tampoco una cosa que yo suela quitar. O sea, no es una cosa que yo suela tocar aquí, ¿no? La siguiente, para recortar, ¿no? Nuestra imagen, ¿no? Si aquí la podemos poner derecha, ¿no? Aquí, ¿ya? En caso de que esté torcida, ¿no? En este caso, la imagen está derecha, está derechita. Pues la dejamos derechita, ¿no? Y en fin, ¿no? Aquí, digamos, pues más opciones que tenemos aquí para quitar polvo. Esto es como una especie de tampón de clonar. Pero básicamente aquí lo que, bueno, pues lo que ya os digo. Lo que yo digo o lo que yo veo y lo que yo trato y lo que yo toco, pues aquí en la pestaña esta, digamos, lo de los ajustes básicos, si quiero aquí ajustar algo y en la pestaña esta de ruido. De aquí, si está así, tal cual, ¿no? No sé si darle un poquito más de saturación, un poquito más, en fin, ¿no? Bueno, la sombra hemos subido, el tono, el color, lo vamos a dejar ahí, así, vale. Esto, pues así. Aquí, pues, por supuesto, esta imagen, pues nos venimos aquí herramienta y le podemos decir que no la transfiera a Photoshop. Yo lo doy y, bueno, pues esto tarda un poquito y no la lleva a Photoshop. Ya la tenemos aquí en Photoshop y, como veis, pues aquí la imagen, pues nos la abre como en un formato TIFF a 16 bits, ¿no? Esto tal cual, si no quiero yo tocarle aquí más nada, pues lo dejo tal cual está. Y, básicamente, pues aquí sería, pues, etiquetar nuestra fotografía, que es aquí con los campos IPTC, ¿no? Aquí, pues, rayaríamos todos estos campos, ¿no? Digamos que está el carnet de identidad de nuestra fotografía y a la hora de buscar nuestra fotografía en el ordenador, metiendo aquí las palabras clave, títulos y, en fin, ¿no? Toda la información. Aquí también no debe dar. No sé por qué no me lo da, pero no... Bueno, sí, aquí los datos de cámara, ¿no? Pero aquí tendría que poner también el tipo de lente, el propietario... No lo sé ahora por qué, bueno, no voy a entrar tampoco. Y ya os digo, rellenar los campos IPTC para, digamos, digamos no, etiquetar la foto. Esta es, digamos, el DNI de nuestra fotografía. Y con esto, pues, guardaríamos nuestra foto y ya así la queramos imprimir o publicar en redes sociales y demás. Básicamente, esta es mi manera de trabajar con el digital foto profesional de Canon, ¿no? Y, bueno, pues, la verdad es que a la hora hemos visto la foto abierta en Photoshop y se nota, la verdad, que hay diferencias de, digamos, de tratar la imagen en el digital foto profesional a tratarla, por ejemplo, en el cámara RAW, ¿no? Hay... y esto ya mirando con lupa. Esto siempre es con lupa, ¿no? Se ve diferencias. Y sobre todo con el tema... pienso que con el tema de ruido, que es con el que yo mayormente trabajo con el digital foto profesional, ¿no? El tema de ruido y el tema de, pues, bueno, de ajustar un poquito lo que es la nitidez y el enfoque. Y eso, ¿no? Como he dicho al principio, vamos a partir siempre de una fotografía mayormente terminada en cámara, ¿no? Porque a mí, pues, lo que me gusta es pasar el tiempo en el campo y haciendo fotos. No las horas aquí delante del ordenador, ¿no? Que el que lo haga y el que... esto, pues, perfecto, ¿no? Y hay artistas por ahí, ¿no? Que hacen... que te cogen una imagen y la transforman. E incluso ahora con la inteligencia artificial. Pues, bueno. Y programas que... En las que con un solo clic, ¡pap! Y nos crean ahí ya las luces que creemos y los cielos que creemos y todo. Pero, bueno. Que creemos. O los que nos gustan, ¿no? O lo que... quisiéramos ver, ¿no? Pero muchas veces eso en realidad no existe, ¿no? Pero, bueno. Tampoco me voy a meter yo aquí en más peregrinales. Lo dicho. Cualquier cosilla. Cualquier duda, pregunta, me lo dejáis por aquí por los comentarios. Y, bueno, pues, gracias por ver este vídeo. Un saludo a todos. Y, como siempre digo, nos vemos haciendo fotos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!